Entonces la palma con Uite Chiquillo A ver, más atracito Chá, 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 chá Cumbia Uy, rico Arrista Por la lucha sin con el pecho me voy Carretera sellada y mortal Luego el auto repleto de licores 120 marchas al corredor Por la ruta sin con el pecho me voy Carretera sellada y mortal Luego el auto repleto de licores 120 marchas al corredor Carretera sellada y sube tarapacá 120 corredores voy a ver a mi santo Un ron de oro de ofendadío, vale Porque asunto no está de te Ahora sí, arriba de las palmas Chá, 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 chá Carretera Y a una tarde a pasarlo bien, Chiquillo Como el terremoto del bueno La Bacualita, la fauna Un placer estar con ustedes aquí A pasarlo bien Caja, chá, chá, chá Caja, chá, chá, chá Ya acabamos de saber O el cielo es carapacá Cien convierte el corredor Voy a ver a mi santo Un ron de oro de ofendadío, vale Porque a santo le gusta Bebé Y me propienzo con la procesión Lleva en el santo por todo el pulvón Tantas y vueltas y por un rincón Y que si ya sabe que es la razón Y que si ya sabe que es la razón Y que si ya sabe que es la razón Y que si ya sabe que es la razón Y que si ya sabe que es la razón Y que si ya sabe que es la razón Y que si ya sabe que es la razón Y que si ya sabe que es la razón Y que si ya sabe que es la razón Juro al bailar con el sol, de este pueblo me gané una bendición, que año en año pararé con ron. 120 más por el gol, por la ruta 5 yo me voy, por la ruta 5 yo me voy. Por la ruta 5 yo me voy.